Estamos sobre ya la fecha y estamos laburando a full. Hemos sufrido dos roturas de motor en los autos, así que bueno, se está trabajando contra el reloj. Lamentablemente en el caso mío no llegué a reparar el motor mío en sí por el tema presupuestario, pero bueno, en el galpón había un motor que es de Esteban y bueno, decidió armarlo y prestármelo, así que si Dios quiere estaremos terminando lo de armar en estos días y viendo si funciona para ir a correr. Nico, bueno, desde el comienzo de año no has tenido un buen comienzo, digamos, ¿no? No, no, como vos decís, este año hemos arrancado mal, hemos roto casi todas las carreras. Bueno, lamentablemente la última no se pudo llegar, las otras sí se pudo reparar y llegar, pero bueno, esto es una forma de poner el pecho e intentar sacar esto adelante y a su vez distraerse un poco uno. Nico, bueno, ¿esto se debe a roturas netamente o el auto no andaba como tenía que andar? No, no, el auto estaba funcionando bien y bueno, lamentablemente son fierros, son autos de carrera. Sabemos que hacía cuatro años que estaba corriendo, nunca había parado y bueno, este año me tocó parar y romper. Bueno, ¿cómo se viene? ¿Cómo ves vos la categoría? Va creciendo, va creciendo, lo que pasa que hay que tener un poquito también de visión de cómo está toda la situación del país en sí y bueno, no va a ser fácil, pero vamos a intentar sacarlo adelante. El tema de las roturas y bueno, el repuesto, la verdad que son muy caros. Sí, sí, a la hora de roturas lamentablemente sabemos que esto es muy caro, pero bueno, se va juntando ya de previo e intentando ir guardando para cuando pase algo así. Bueno, Esteban, como te digo, hizo unas modificaciones, el auto está funcionando muy bien y Bauti anoche dejamos el motor puesto porque habíamos armado otro motor y bueno, también se rompió, así que ya tiene el motor nuevo colocado, falta darle marcha y probarlo. Bueno, la mejor de la suerte para el domingo, más allá de estas cosas que, como decís vos, tenés que probar el motor, probar el auto, van a trabajar contra el reloj para el domingo. Sí, sí, como decís, estamos trabajando contra el reloj para intentar llegar con todos los autos. Gracias, ¿eh? No, gracias a vos y bueno, gracias a toda la gente que de una u otra forma está dando una mano para que podamos terminar todos los autos.